Oíme, con un clavo rayaron el esmalte del alma. Dejaron una mueca en medio de la boca. Nunca confundas eso con una sonrisa. Te digo que por abajo trabajan los que nunca trabajan. Te digo que los que roban no roban plata, roban futuro. Te digo que la vida fácil quiere gatillo fácil. Los silbidos del alma van a ninguna parte. Pero en algún lugar, uno más uno quiere decir nosotros. Alma que canta para quien en el infierno de los días. Que pita el tufo del revés en el sobarco que te mira. Alma que truena en un rincón. Con al arido de marrano. Pide limos, no hay atención desde la palma de la mano. Alma que tanto te han herido. Porque parlas a ese jodido. Su saco roto en el montón. Nadie te escucha en esta orilla. Nadie te reza de rodillas. Y algunos piden, 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 piden y alirán. Alma que canta para quien en el infierno de los días. Que pita el tufo del revés en el sobarco que te mira. Alma que truena en un rincón. Con al arido de marrano. Pide limos, no hay atención desde la palma de la mano. Alma que tanto te han herido. Porque parlas a ese jodido. Su saco roto en el montón. Nadie te escucha en esta orilla. Nadie te reza de rodillas. Y algunos piden, y algunos piden, y algunos piden, y algunos piden perdón. Adiós. Gracias por ver el video.